Ya estamos de vuelta en punto de encuentro y vamos a abordar una noticia de la que teníamos constancia esta misma semana. La Fiscalía ha puesto en el punto de mira a los dos presuntos espoliadores del yacimiento de Calderuela. Vamos a utilizar el término presuntos, aunque parece bastante obvio, porque todavía tienen que afrontar estas dos personas un proceso judicial. Les recuerdo, hagan memoria, ese presunto espolio del yacimiento de Calderuela, del que informaba el día de Soria y también esta casa, la 8 Soria, en plena pandemia, en uno de esos periodos entre pandemias y entre confinamientos y no confinamientos, que vivimos, el resultado, 245 monedas antiguas espoliadas y otros 23 objetos que finalmente se hizo con ellos la Guardia Civil. Piden para estas dos personas un total de tres años de cárcel y también una indemnización a la Junta de Castilla y León de 237.000 euros. Ayer se celebraba esa vistilla, esa vista en Aras a conseguir un acuerdo. Una de estas personas no se personó, fue imposible, además, llegar a un acuerdo con lo que el proceso judicial, con esta petición de la Fiscalía, sigue su curso. Queremos ahondar en esta cuestión, queremos analizar también el papel de los medios de comunicación en esta cuestión, porque fue controvertido en su momento ese reportaje que publicó el día de Soria, también la información publicada aquí en la 8 Soria, que finalmente dio como resultado el conocimiento de esta acción, que por otra parte, las autoridades, algunas autoridades ya tenían conocimiento de que se estaban realizando esas acciones de detección de piezas allí en Calderuela. Finalmente, lo publicó el día de Soria y vamos a analizar también la labor de los medios, en qué puede quedar esto, cuál es el procedimiento que se sigue cuando se descubre a un espoliador, si finalmente se someten a la justicia, pagan la multa, van a la cárcel, qué pasa. Y también queremos analizar cuál es la actualidad del sector de la arqueología, porque el sector también tiene sus demandas ante la Administración. No me enrollo más, nos hemos citado con Rafa Barón, que es miembro de la Plataforma Estatal de Profesionales de Arqueología, a través de la videollamada por Obra y Magia de la Tecnología. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En primer lugar, y hablábamos, te sorprendía que en este caso, en el espolio de Calderuela, ayer hubo una vista para tratar de alcanzar un acuerdo, pero que finalmente vaya a tener esta acción consecuencias legales, porque me decías que en muchos casos no se llega a la justicia. No, es una actividad que está un poco, vamos a decir que a legal, y entonces muchas veces no llega a la justicia. Y además es que tiene la dificultad añadida de que si no coges a estas personas in situ, con las manos en la masa, pues es más complicado buscarle una salida penal o judicial. En el caso de Calderuela, estas personas ya estaban exhibiendo lo que iban extrayendo en esa zona por las redes sociales, en algunas páginas, después lo pusieron en conocimiento de algunas autoridades, también culturales, no se le dio, yo creo, la importancia que debiera haberse dado. Finalmente, el día de Soria se hizo eco a través de un reportaje que tal vez para los más críticos romantiza y hace apología del expolio, no creo que fuera el cometido, pero al final es a raíz de ese reportaje lo que afloró e hizo que el foco de las autoridades policiales, la Guardia Civil, se pusiera en estas dos personas, se personaran en su domicilio y al final requisarán todos estos objetos de valor. Es muy curioso, Rafa, cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Se pone en conocimiento de las autoridades, parece que se deja a un lado, finalmente a través del periódico, con todas las críticas que hemos recibido, también la 8 Soria y finalmente es cuando actúa la Guardia Civil. ¿Qué ha fallado en todo este proceso? Bueno, pues por lo que habéis contado en el periódico y lo que hemos podido ver en redes, ha fallado un poco todo. Falla principalmente que hay dos personas que creen que pueden salir al campo, no con detectores de metales, sino con piquetas y azadas, y hacer agujeros en sitios que están protegidos, y recoger los materiales y llevárselos a su casa. Eso es lo primero que falla. Bien por falta de educación patrimonial o bien por afán delictivo. Aquí yo, esto ya lo juzgará el tribunal. Sorprende un poco también lo que contabais entonces en su momento en el periódico sobre la falta de reflejo de la Administración regional. Supongo que habrán entrado en un periodo de reflexión y estarán buscando ver si ellos también han cometido algún error. Y en cuanto a lo que me comentas o lo que comentamos de cómo se dio la noticia o cómo apareció en los medios de comunicación y la reacción que tuvo el sector, yo te he de decir que cuando recibí vuestra llamada el año pasado, cuando sucedieron estas cosas, yo también estaba un poco perplejo, pero tuve la suerte de hablar con una de tus compañeras que había participado activamente en la noticia. Me explicó, me dio detalles que obviamente no venían en la noticia. Y claro, yo comprendo cómo se trató el tema. Quizás también nos hubiese faltado en esta parte del sector un poco más de comprensión hacia vuestro trabajo. Igual, por otra parte, en vuestro sector hubiese sido bueno también explicar mejor cuál era el propósito de dar la noticia. Porque es evidente lo que dices. Si no hubiese salido esto en vuestro medio, no sabríamos nada. Esta gente seguiría probablemente haciendo sus objericos, reventando el patrimonio y robando lo que es de todos. Y estarían desplegando sus teorías sobre una nueva Numancia en Calderuela. ¿Es posible que pueda haber otra Numancia en Calderuela? Mira, yo no sé lo que hay en Calderuela, ni sé lo que es la gran Numancia que tuve que ver en redes sociales a este respecto. No sé lo que es. No tengo mis conocimientos sobre la zantiverización. Se refieren más a las zonas en las que yo investigo, pero cuesta un poco creer los argumentos que estaban dando. Sin embargo, tristemente, con esos argumentos tan cogidos con alfileres, tan sospechosos de no tener una base científica seria, estas dos personas dicen actuar para recuperar unos materiales arqueológicos que estaban perfectamente donde estaban. En un yacimiento arqueológico que viene estudiado, si es posible en algún momento, pues podrá darnos información histórica que ahora mismo estas personas se han encargado, presuntamente, de extraer y de destruir. Claro, porque la arqueología sigue unos procedimientos, unos trámites, acota un terreno, se estudia un terreno. Es un trabajo de hormiguitas para llegar al fin, a unas conclusiones con un orden, con un conocimiento previo, unos estudios previos. No se puede ir con un detector de metales. Estamos hablando, y a partir de, como bien dice Rafa, cualquier teoría, teoría sobre una nueva Numancia o no, ya se echa por tierra, se cae desde el momento que se utilizan medios ilegales, porque no están para eso, porque lo que pueden hacer es, sobre todo, romper esa cadena de conocimiento, ¿no?, e invalidar lo que se encuentra allí, quitarle el contexto. Claro, es la palabra clave, el contexto. Si las piezas se extraen de su contexto original, ya hemos perdido toda la información que nos podrían dar. Sí, podremos hacer estudios parciales y decir, oye, pues esta pieza se parece a esta otra que apareció en tal sitio y en tales condiciones. Pero esa pieza, en su contexto, da una información histórica única que se ha perdido. Yo ya te digo que el material que se ha podido ver a través de vuestras fotografías es un material muy interesante, pero claro, ya no cuenta nada. No cuenta la misma historia que hubiese podido contar si esto se hubiese recuperado de una manera adecuada. Y por otra parte, porque esto suele ir unido, claro, aquí los descubridores se vanaglorian de que esto, si no, se hubiese perdido. Pues no, no se hubiese perdido. Ese material lleva 2.000 años, 1.600, vamos a poner 1.600 años, 1.700 años, depositado en el terreno y no se ha perdido. La prueba es que está ahí. Ahora mismo lo estoy viendo en un aparador, en una vitrinita, y ahí estaba. Nadie lo estaba molestando. No había ningún... No, no, no. Es probable que no se hubiese perdido nunca. Que las condiciones del terreno lo estaban preservando. Que incluso, viendo las imágenes de dónde parece que se han recuperado los sitios, que no hay actividad con arados, era el sitio ideal para dejarlo todo puesto donde estaba. Y, sin embargo, pues tenemos a dos personas que, presuntamente, como bien decías, se han pasado por allí y, por su santa voluntad, lo han arrancado del sitio en el que estaban. ¿Son habituales estas prácticas? Sí, perdona, sigue siendo incomprensible. Sí, perdona. Te decía, ¿son habituales estas prácticas de detección de objetos antiguos, metales, etcétera? Sí, 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 sí. Afortunada y desafortunadamente son muy comunes. Afortunadamente, porque nosotros desde el ámbito de la arqueología, tanto del ámbito de la arqueología de investigación, como el ámbito de la arqueología profesional, recurrimos al detector de metales. Siempre de una manera científica, adecuada, autorizada por la administración, que es conocedora de qué técnicas se van a usar en los proyectos arqueológicos. Desafortunadamente, cada vez parece que hay un efecto llamada de otras personas que utilizan el detector de metales, que efectivamente ahora acceden a una comunicación global en redes sociales, diciendo, uy, es que me he encontrado no sé qué, y me ha costado muy poco y he encontrado esta maravilla. Esa es una actividad que básicamente en Castilla y León tiene un marco legal muy concreto, que se salta de manera muy habitual, y nos encontramos con que están asaltando yacimientos con un desparpajo increíble, pero increíble, y en una cantidad de gente que cada vez es mayor. Tenemos la clásica persona que sale con su detector un fin de semana porque piensa que es como ir a buscar setas y que no le está haciendo ningún daño, y tenemos una gradación de niveles en el que lo que estamos viendo es que hay bandas organizadas que se dedican al expolio del patrimonio por encargo, y que esas piezas no van a parar a la vitrina de tu casa, sino que van a parar a la vitrina de otro sitio, y esos restos se están moviendo por las mismas redes que están traficando con armas, traficando con personas, traficando con armas. Y esta realidad, que parece que me estoy inventando, pues es que existe, y el tráfico ilegal de actividades y de elementos históricos es el tercer mayor tráfico ilegal del mundo. Bien, hay que extraer una enseñanza y sobre todo mandar un mensaje que nos puede dejar este episodio, y es que es una acción ilegal que los autores, y tal vez no sea muy habitual, pero acaban ante la justicia, o debieran acabar ante la justicia. Yo creo que hay que ser ejemplarizantes en este caso, y que también sirva de precedente, y veremos finalmente el desenlace, obviamente, de esta acción. Más allá de este episodio de los expolios, la plataforma estatal de profesionales de la arqueología, además, muy activa en redes sociales, en Twitter, pueden ingresar en su cuenta de Twitter, Arqueo Pepa, y verán las acciones que se llevan a cabo. Supongo que las grandes preocupaciones es la protección de ese patrimonio, en muchas ocasiones, que está oculto. Por un lado, los excesos urbanísticos corren contra de ese patrimonio, en muchos casos. Sí, aunque uno quiere pensar que desde que tenemos ley de patrimonio en España, desde que tenemos ley de patrimonio en Castilla y León, y en todas las comunidades autónomas, la cosa está mucho más controlada. Los controles a ese exceso urbanístico que dices que se daban antes, pues, afortunadamente, son mucho mejores. Cuando se producen son muy dañinos, eso sí que es cierto. Pero ya te digo que los controles son bastante mejores. La Administración ha tomado un papel de defensa del patrimonio, la Administración cultural, que debe bregar con otras administraciones y con otros conceptos de construcción de futuro que no son el que tenemos nosotros. Pero, bueno, la cosa, en principio, ya no tiene los tintes dramáticos que tenía en los años 70 y 80, en pleno modelo de desarrollo y los problemas que tuvimos en los años 90 también con ese modelo de desarrollo basado en los grandes polígonos industriales, las grandes autovías, las grandes comunicaciones que afectaron muchísimo el patrimonio. Se hace de otra manera. Afortunadamente, Jolín, es que me vas a perdonar, pero es que estoy viendo los vídeos y las cosas que colgamos en Twitter. Sí, se los vamos a poner, Rafa, se los vamos a poner porque les hemos descargado algunos vídeos para que vean los excesos que llegamos a cometer, o lo que se permite hacer. Uno de ellos es unas motos de motocross sobre un Menhir en Cantabria, en Cantabria, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver esas imágenes, la verdad es que es un Menhir, ¿no? Es un Menhir, sí, es un Menhir. Es un Menhir y además, si os fijáis en el inicio del vídeo, está señalizado. Si la mesa está rota y no contiene información, ya no puedo decir nada. Pero en principio ese Menhir estaba señalizado, o sea, no hay excusa posible para hacer eso. Ninguna. La única excusa posible es que esa persona es tonto de nacimiento, o sea, pero muy tonto. Sí, hay que decirlo así. Porque además, para esas motos, para esas motos, subir eso es un escaloncito de nada. Pues no supone ningún reto. Sí, claro, pero el destrozo que le estás haciendo a la pieza es tremendo. El desprecio que estás mostrando hacia un patrimonio que tiene 4 o 5 mil años es brutal. O sea, yo no lo entiendo, me resulta incomprensible. Sí, sí. Va más allá de mi comprensión. O sea, no... Está señalizado, ¿eh? Está señalizado, además. Sí, sí. Como bien dice Rafa. Y luego tenemos otro vídeo que también se ha podido ver en esas imágenes que ofrecíamos de Twitter que es este descenso casi en escalada pero al revés, casi como si fuera rafting. Algún compañero mío de realización seguro que sabe algo más de esta técnica. Es en una torre en Betantos. En el marco de una prueba deportiva. O sea, que esto ha tenido que pasar por el filtro de varias administraciones que han tenido que aprobar el desarrollo de la prueba. Pero, ¿a quién se le ocurrió que esto era una buena idea? O sea, es que... Al que asó la manteca. O sea, es que esto es inconcebible también. Primero, alguien decide que esto se puede hacer. La iglesia, que supongo que dio permiso para instalar las puertas y que descendiesen por allí, les da autorización. El ayuntamiento, que supongo que tendrá que ver algo en la protección del patrimonio de Betantos, les da autorización. Cualquier otra administración que estuviese implicada y que tuviese conocimiento de esto, ha dado permiso. Ya casi lo de menos es que el señor, la persona que está haciendo rappel, pise el escudo, se acargue alguna piedra o le pase algo a él. Es que es lamentable desde el punto de vista del procedimiento administrativo. Sí, sí. Una torre medieval en Betantos, en Galicia, ¿no? Es que, porque te hagas una idea, supongo que en Galicia la legislación irá en el mismo sentido. Cualquier escudo heráldico hecho en piedra que tenga una antigüedad de más de 100 años en Castilla y León es un bien de interés cultural, la máxima figura de protección que tenemos en nuestro ordenamiento legal. En Castilla, León y en España es un bien de interés cultural que este señor literalmente está pisoteando. Ya te digo, esto es incomprensible. Bien, pues estas cosas y algunas que no hemos rastrado, seguro que peores, vemos en cuentas como las de la Plataforma Estatal de Profesionales de Arqueología que también realizan sus demandas a las administraciones en torno a la Arqueología, solemos romantizar la labor de los arqueólogos, les imaginamos en bellos parajes con sus botas, con sus gorros, muchas labores de documentación, de administración, también de vigilancia y de denuncia y cómo no, de llamar a las puertas a las administraciones porque os preocupa y mucho el intrusismo profesional, ¿no? Sí, tanto en la PEPA como en la Asociación de Restauradores en Acre llevamos un tiempo luchando porque la profesión se regularice. Parece que aquí cualquiera puede ser arqueólogo o arqueóloga y no se dan cuenta del trabajo que esto lleva detrás, del nivel de estudios exigido, de las exigencias legales que tenemos, de que hay una parte de la arqueología que es sobre todo la arqueología universitaria que trabaja de una manera distinta, pero los que somos arqueólogos profesionales que nos dedicamos a la arqueología contractual, que tenemos un contrato que cumplir, trabajamos en unas condiciones muy complicadas en las que se nos minusvalora de manera radical porque efectivamente hay una parte de la sociedad que lo que entiende es que estamos parando el progreso y el futuro porque intervenimos en las obras solo para molestar. Entonces, si lo que hacéis vosotros, nos dicen muy a menudo, lo que hacéis vosotros lo puede hacer cualquiera. Pues la verdad es que no, no lo puede hacer cualquiera, igual que no se puede ser cirujano o físico o nuclear. Necesitas un nivel de conocimiento, un nivel de experiencia que en muchos casos ese nivel de experiencia no se consigue alcanzar porque efectivamente el intrusismo es muy alto y personas que se están formando tienen la competencia desleal de otras que no lo tienen y acabamos, acaban buenos profesionales perdiendo sus puestos de trabajo por esta cuestión. Estáis muy pendientes de esa reforma de la ley de patrimonio yo no sé si en estos momentos de crisis económica de situaciones convulsas en ocasiones pues hay que priorizar hay muchas necesidades y teméis que la cultura el patrimonio cultural la apuesta por la arqueología pues sea una de las grandes dañadas. Siempre miramos con preocupación las iniciativas legislativas que se reactive la nueva ley de patrimonio cultural siempre es bueno. Entendemos que si se atienden las necesidades de los sectores que estamos implicados pues mucho mejor. Uno de los problemas que ha tenido el tránsito de esta nueva ley es que no se había contado con nadie. La persona que estaba dirigiendo la redacción de la ley no atendió a nadie. No consultó aparentemente con nadie de ningún sector de los implicados en la nueva ley en esa futura nueva ley de patrimonio. Entonces la avalancha de alegaciones que se presentaron por parte de colectivos de todo tipo fue tremenda y nacía la ley con una o iban a hacer la ley con una contestación social muy fuerte y muy evidente desde la sociedad civil o desde sectores que somos más técnicos. No comprendíamos muy bien exactamente qué es lo que estaba pasando esperemos que en esta segunda vuelta por decirlo de algún modo los trámites sean más cortos y sobre todo que cuenten con la opinión de la gente que estamos sobre el terreno y que llevamos años defendiendo el patrimonio más allá de nuestras responsabilidades. Pues sin duda importantísimo ponerse en manos de profesionales por eso para ahondar en esta cuestión con la que hemos iniciado esta entrevista que es el presunto espolio en el yacimiento de Calderuela las consecuencias legales nos hemos querido poner en manos de profesionales y hemos hablado con Rafa Barón miembro de la Junta directiva de la Plataforma Estatal de Profesionales de Arqueología y al que agradecemos haber puesto negro sobre blanco habernos explicado las consecuencias legales que puede tener como muchos muchos casos tal vez de la mayoría se escapan a la luz y taquígrafos de la justicia y no pasa nada pero yo creo que hay que mandar el mensaje que finalmente esto es un delito un espolio es un delito ir con un detector es un delito y en el mejor de los casos pues el autor acaba ante la justicia para que la gente no se piensa que todo el monte es orégano. Rafa Barón muchísimas gracias y mucha suerte y mucho ánimo en vuestra labor. Muchísimas gracias a vosotros desde la plataforma os agradecemos muchísimo que hayáis contado con nosotros cuando saltó la noticia y en esta ocasión nos alegramos de haber podido explicarnos con vosotros muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Un abrazo un saludo y nosotros lo dejamos aquí con este caso el de Caderuela acabamos el punto de encuentro en esta semana tan intensa en lo informativo volvemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo lugar a las 11 de la noche en el plató de la Ocho Soria sean felices y y y y y